T13 Noticias Gracias Alan y Pablo, buenas noches a la audiencia de T13 Noticias. El Servicio Meteorológico Nacional ha mantenido el monitoreo en las distintas estaciones meteorológicas en toda Guatemala y la resultante es que el comportamiento de lluvias en gran parte del país es muy similar y tiene que ver con la influencia muy amplia y muy fuerte de lo que ya es un término que estamos familiarizados con ello y lo conocemos y lo entendemos, la zona de convergencia intertropical que está ubicada frente a las costas del Océano Pacífico. En esta gráfica del catélite que vemos a la derecha podemos observar formaciones de nubes más intensas casi en toda la región. Esto quiere decir que desde Panamá hasta la región de Yucatán las condiciones atmosféricas son muy similares. Tienen que ver con formación de nubes de desarrollo vertical, a esto viene el término convectiva, en las cuales se gestan las tormentas eléctricas fuertes, las granizadas, las lluvias tipo granizo. Cuantas más veces viaje una partícula dentro de una nube y alcance altitudes considerables, más se va a enfriar y más va a aumentar su tamaño, su circunferencia. Por eso es que en regiones de Quetzaltenango, Totonicapán, Las Verapaces, algunas zonas de Petén, incluso aquí mismo en la ciudad capital y los municipios aledaños, se ha tenido no solo chubascos, esta lluvia fuerte, muy intensa, sino también granizadas. Como evidencia de que las nubes que generan este tipo de precipitación son de desarrollo vertical, nubes convectivas, tormentas eléctricas y que afectan tanto zonas de montaña como los valles. Eso es lo que ha estado pasando. En la parte final de la temporada de lluvias, que es la que estamos viviendo, se han intensificado los distintos reportes del INCIBUME, mencionan que se mantienen altos los niveles de los principales afluentes, que la presencia de lluvias se forma y se genera de manera aislada en el mismo valle de la ciudad capital, pero es muy similar su comportamiento en toda la costa del Pacífico, en la región de Las Verapaces, la franja transversal del norte, los ríos Polochic, Cabón, Machaquilán el norte, Zamalán el sur, tienen un comportamiento muy similar, únicamente varía la intensidad o el nivel de los ríos. En esta gráfica, Alan, que vemos aquí, como lo preguntaba al principio, esta condición se seguirá manifestando el resto de esta semana, tarde y noche, incluso durante la madrugada, presencia de nubes bajas que van a reducir la visibilidad, por eso es muy importante estar al tanto del pronóstico y saber que este mismo comportamiento permanece y prevalece en las próximas semanas. Sobre todo tomando en cuenta que se especula mucho cuando se habla de este tema, sobre todo a través de las redes sociales, agradecemos al experto en el clima en Guatemala, Erick de Paz, por ponernos al tanto de la situación. Recuerda, la situación va a continuar entonces de la misma manera, al menos el resto de la semana, y el pronóstico señala que las lluvias van a continuar, por lo menos también, hasta finales del presente mes. Mucha prevención, a pesar de que disfrutemos de mañanas cálidas, por las tardes, noches e incluso madrugadas, la situación está cambiando de manera drástica. Vamos ahora al progreso, que es una de las regiones más golpeadas por la fuerza natural. Con las lluvias de anoche, se reportaron muertos, derrumbes y también inundaciones. La lluvia no deja de caer y el impacto en zonas urbanas y rurales cada vez es más devastador. Las fuertes precipitaciones de anoche de nuevo volvieron a poner en alerta a miles de guatemaltecos y las autoridades. Para las personas que viven en jurisdicción de San Arate, el progreso fue una noche bastante larga, sin lograr conciliar el sueño y con mucha agua. La actividad lluviosa volvió a inundar viviendas y calles. Algunos techos se desprendieron y salieron volados ante la fuerza del viento, mientras que los cuerpos de socorro buscaron desde las 5 de la mañana el cuerpo de un hombre que fue arrastrado anoche por el río Las Tunas. La víctima fue identificada como José Ángel López de la Cruz, de 47 años. Con eso, se convierte en la primer víctima mortal de las lluvias en ese departamento. A todo lo mencionado, hay que sumarle el bloqueo en la ruta al Atlántico, específicamente a inmediaciones del kilómetro 43.5. La tierra se desprendió, bloqueando los tres carriles con dirección hacia el norte del país y dos más que comunican con la ciudad capital. De manera que solo uno estuvo funcionando de manera parcial, hasta que las autoridades lograron despejar la vía. Aunque la tierra ya fue retirada de la carretera, el paso sigue siendo restringido, ya que continúan cayendo rocas de la montaña que amenazan con provocar una tragedia con los automovilistas. Zipacate es un tesoro natural al sur del país, pero lamentablemente en este momento es una de las regiones más golpeadas por la fuerza de la naturaleza y urge la ayuda humanitaria. Las lluvias tomaron mayor fuerza en Escuintla desde hace dos semanas y la situación es complicada para miles de pobladores, principalmente los que habitan en Zipacate. El desborde del río Acume provocó inundaciones y afectó ocho comunidades. Las autoridades municipales indicaron que los vecinos perdieron en su totalidad la cosecha de ajonjolí, maíz, frijol y pasto para la alimentación de ganado. Las correntadas de agua también dañaron viviendas, ingenios de azúcar y fincas. A la fecha, se tiene el reporte de 1.685 damnificados en ese municipio, de los cuales hay 30 albergados. Las familias esperan que la ayuda humanitaria no se detenga hasta que las lluvias cedan y el agua empiece a bajar de nivel. Respecto a esta situación, la Conred indicó que existe un plan estratégico con los delegados departamentales para atender adecuadamente a los afectados. Continuamos en el interior del país. Nuestro corresponsal en Huehuetenango, Daniel Méndez, le dio cobertura a los estragos provocados por la lluvia en esa región. Más de cinco familias de la zona 10 de Huehuetenango y cientos de estudiantes se encuentran en riesgo debido a que tres drenajes que se encuentran a un costado de la 5ª Brigada de Infantería Mariscal Gregorio Solares fueron tapados y las aguas pluviales no tienen donde desembocar. Y esto ha ocasionado que también por quizás mala planificación o porque las viviendas en algún momento se quedan bajo nivel, los drenajes se quedan tapados por excesos de basuras o por cualquier otra situación que producto de la actividad humana como tal, esto ha provocado que se inunden ciertos sectores que normalmente se dan. Que el tema de limpieza de drenajes, de las calles principalmente, tenemos que colaborar con las municipalidades en esa situación porque nosotros somos los mayormente afectados cuando colapsan los sistemas de drenaje y nuestras viviendas y familias son las damnificadas. Los vecinos afectados piden a las autoridades militares que lo antes posible destapen los tragantes debido a que temen que pueda brotar enfermedades por el agua acumulada. Pero es una injusticia lo que ellos están haciendo porque no debería ser así. ¿Qué les han dicho a ustedes? Que es una invasión al drenaje de ellos, que no se pueden ir las aguas ahí, pero es que esas entradas proviables, desde que yo tengo memoria de mi vida, esos drenajes han existido ahí desde que añales quedaron en hacer algo pues, pero veo que va a llevar tiempo y no debería ser así porque aquí se está acumulando el agua. En Huehuetenango, reporta Daniel Méndez. La situación en nuestro país es grave. Buena parte del territorio guatemalteco está siendo azotado sin necesidad de hablar de la presencia de una tormenta tropical o un huracán. Mucha atención, amigo televidente, está lloviendo mucho en las tardes, en las noches y madrugadas, principalmente en este momento no es factible viajar al interior del país. Si usted tiene necesidad de hacerlo, pero puede evitarlo, por favor, hágalo, porque, repito, las carreteras están bastante golpeadas y si es muy necesario, procure viajar al interior de la República en horas de la mañana. Así que mucha precaución. Así es, y además estar atentos a la información oficial. Con esto vamos a nuestra primera pausa. Antes lo dejamos con noticias históricas y enseguida volvemos. El 10 de octubre de 1953 nació David Lee Root, cantante de la banda Van Heelen. Tu cabello Bien, regresamos y lo hacemos ampliando otro de nuestros titulares. Se trata del resultado de un atentado armado en un sector de la zona 11 capitalina. Pero mucha atención, porque además vamos a hablar de la agresión contra el reportero gráfico que daba cobertura a esa noticia. Esta historia tuvo como escenario una funeraria ubicada en un sector de la zona 11 capitalina. Familiares y amigos de un hombre asesinado el pasado fin de semana estaban en el lugar. El luto invadía a todos y no permitió ver que la muerte andaba cerca. Llegó en un taxi según la versión inicial, aunque falta esperar el resultado de las investigaciones pertinentes. Los atacantes bajaron del vehículo y abrieron fuego contra un hombre en el estacionamiento de la funeraria. Los impactos fueron certeros y las heridas graves. La situación se salió de control de inmediato. Hubo gritos y desesperación. Nuestro reportero gráfico se acercó para captar las imágenes, pero las personas en el sitio arremetieron contra él hasta obligarlo a detener la grabación. Los bomberos municipales hicieron lo posible por restablecer los signos vitales de la víctima y lo lograron. Lo trasladaron con vida a la emergencia del hospital Roosevelt, pero lamentablemente falleció minutos después de su ingreso. Lamentable, de verdad. Y también otro ataque armado se reportó en la zona 6 capitalina, específicamente en un taller de mecánica ubicado en la 9ª calle 16 avenida. Este fue el escenario de un tiroteo donde fue asesinado a balazos Estuardo Alfaro, de 36 años de edad. Durante el ataque también resultó herido Estuardo Chalí, vecino del hoy fallecido que fue trasladado a un centro asistencial. Se supone que Chalí se interpuso en la balacera y logró herir a uno de los asesinos, quien también fue trasladado a un hospital con custodia policial. Bien, hablamos ahora del resultado de un atentado armado ocurrido en jurisdicción de San José Pinula. Paola Diegues y Claudia Uribe, ambas de 16 años, resultaron con heridas de bala. La primera inmención con impactos en el cráneo falleció después de su ingreso al hospital Roosevelt. El traslado fue realizado por los bomberos voluntarios. Las autoridades investigan este hecho y no descartan que se trate de una riña entre grupos delincuenciales que operan en el lugar del atentado. Vamos ahora al interior del país. Dos mujeres serían las responsables de ordenar el asesinato de dos policías municipales de Retaluleu. Esto según las declaraciones del asesino con peso que fue arrestado minutos después del ataque. Se trata de un adolescente de 16 años que asegura que las autoras intelectuales le pagaron 1.500 quetzales por cometer el crimen. Las víctimas son Ernesto Bail, que falleció en el lugar de los hechos, mientras su compañero Jorge Gómez logró llegar con vida a un hospital, pero falleció minutos más tarde. Esta noche hay dos familias en luto en Retaluleu, mientras las autoridades investigan la veracidad de la versión del supuesto asesino. Por otra parte, los esposos Glendi, Yaslin Cifuentes de León y Luis Mérida Méndez fueron arrestados en Quetzaltenango, acusados de parricidio. Según el parte policial, son responsables de haber golpeado brutalmente a su hijo de apenas un año y cuatro meses. El bebé fue trasladado a un hospital de esa región y pese al esfuerzo de los médicos, falleció por la gravedad de los daños internos. El reporte de los médicos mostró que el pequeño fue golpeado y con esa base, la Policía Nacional Civil procedió a la detención de la pareja. Hablamos ahora de un accidente colectivo de tránsito que se registró al oriente del país. La muerte tomó el volante de un autobús y el resultado fue mortal. El autobús de transporte sanluiseña viajaba de la capital del país hacia San Luis Gilotepeque, Jalapa. Testigos narraron que el piloto habría intentado rebasar en exceso de velocidad a otros vehículos, lo cual hizo a que perdiera el control del volante. La unidad volcó y cayó a una hondonada en la arenera Asunción Mitajutiapa. Dos personas fallecieron y 30 más resultaron heridas, algunas de gravedad. Los socorristas trabajaron por varios minutos para rescatar a los pasajeros que quedaron atrapados en el autobús, entre ellos unos 10 niños. Las imágenes documentadas por el corresponsal en Jutiapa de Radio Cadena Sonora, Cristian Oliva, muestran lo aparatoso que fue el accidente. La unidad también quedó dañada y el piloto, como suele suceder en la mayoría de casos, cedió a la fuga. Al volver, padre e hijo, en el abandono, claman por ayuda. Y más adelante, la crisis social de Venezuela y los linchamientos. Mira dentro de Tío Nacho Herbolaria. Este es el cacahuananche, conocido por su propiedad para evitar la caída del cabello. Este es el ginseng, que ayuda a revitalizar el cuero cabelludo. Chile, fortalece el cabello débil. Estas y más plantas milenarias viven en la jalea real de Tío Nacho Herbolaria, para darle a tu cabello una fuerza natural evitando su caída. Tío Nacho, el rey de la jalea real, que da nueva vida a tu cabello. Los mejores cortes. Mmm, suaves y jugosos. Listos para la mejor parrilla. El mejor asado para los gustos más exigentes. Déjate consentir en el mejor ambiente al estilo gauchos. Gauchos, carnes selectas, amigos selectos. Hola, soy Lola y quiero enseñarte cómo hacer un autoexamen para prevenir el cáncer de mamá. Con la punta de tus dedos, toca delicadamente alrededor de tu seno. Comienza a hacer movimientos circulares alrededor. Luego, desliza tus dedos de abajo hacia arriba y viceversa. Ahora toca tu seno del centro hacia las orillas y de las orillas al centro. Es importante que te realices un examen periódicamente y no olvides que cualquier cambio merece una visita al doctor. Este es un mensaje de tu amiga Lolita y Fundecan. Las mujeres evolucionamos y Goiko Eche evolucionó con nosotras. Creó una fórmula que magistralmente combina lo mejor de la naturaleza, extrayendo las moléculas de poderosos ingredientes de origen natural para brindarte una sensación de frescura inmediata. Siente tus piernas más livianas y descansadas al instante y relajadas hasta por 24 horas. Un saludo desde el set de Central de Noticias El Salvador a través de tu TV Canal 11 Señal Abierta. Les saluda Graciela Rajo. Y Raquel Herrera, día a día les actualizamos de lo que ocurre a nivel nacional desde el punto donde se genera la noticia. Tenemos un equipo de periodistas desplegados a nivel nacional para llevarles información sobre salud, economía, judiciales y también política. Recuerde que usted puede buscarnos a través de las redes sociales como Central de Noticias SB en Facebook, arroba C Noticias SB en Twitter y arroba C Noticias guión bajo SB en nuestro canal de Instagram. Contamos con la alianza de nuestro canal aliado TN23 en Guatemala y Centroamérica, la noticia en todo tiempo y a toda hora. Así es, recuerde que usted puede sintonizarlos a través del www.chapintv.com, a través de Facebook como TN23 y por supuesto el Twitter, arroba TN23 Noticias. Hola, ¿qué tal? Les saluda Daniela Obando Estrella, me acompaña Noemí Chavarría. Estamos desde Managua, Nicaragua, en los Estudios Centrales de Acción 10, cara a cara con la noticia, el noticiero número uno de la Televisión Nacional, haciéndole a ustedes la cordial invitación de seguirnos en Facebook, Canal 10 Nicaragua o bien en nuestra página web, www.canaldiesnicaragua.com.ni. Así es, Daniela, esta vez queremos saludar a nuestros hermanos de TN23, único canal de noticias en Guatemala y Centroamérica. Pueden seguirlos a través de www.chapintv.com, de igual manera en Facebook los pueden encontrar como TN23 y en Twitter, arroba TN23 Noticias. Bien, tome papel y lápiz, por favor, porque le vamos a indicar cómo puede colaborar usted con la vida de dos hombres que realmente están viviendo una necesidad muy grande. Se trata de padre e hijo que quedaron prácticamente en el abandono y lo peor de todo es que ambos padecen quebrantos de salud. Esta es la historia que presenta nuestro compañero Carlos Andrino. Pues yo lo que le puedo decir es que primero Dios y gracias a Dios me van a ayudar en algo, para no seguirlos molestando para nada. Y así sea, y a la gente que Dios les bendiga. Él es José Luis Juárez, un hombre de 82 años, residente en una humilde vivienda de la colonia Carolingia, zona 6 de Misco. A su edad está desempleado y vive en condiciones inapropiadas. Por si fuera poco, su hijo de 52 años depende de él. Él es epiléptico, ya casi los 50 años. Esa es la más grave, pues, porque a él le ha causado tormentas día y noche, grandes ataques y de todo. Ambos viven a su suerte, comen cuando pueden y no tienen dinero para comprar medicina. A veces que él come, a veces un poquito, a veces yo como una vez y a veces solo él. Y yo me aguanto con alguna cosita así, la más pasada. Viven una vida que porque Dios es tan grande, continúan de pie. La pareja y una hija de don José los abandonaron por estar enfermos, ya que él también sufre. Pero el amor a su hijo lo levanta cada día de su cama para buscar ayuda en las calles. Actualmente, si lo que sí estoy enfermo es la enfermedad de la próstata, porque quiero que no tengo dolores de la próstata. Y a veces cuando, infección que viene directamente de adentro de la próstata, infección y todo lo que agarra. Un dolor así por momentos, pero sí me hace mucho daño. La necesidad de estos dos hombres, como grande es su fe, para que personas de buen corazón como usted, les tiendan una mano y les den una luz de esperanza. Ayúdelos y comuníquese con ellos a los números telefónicos 4509-1918 o bien al 5488-3113. Si está en su corazón, en sus posibilidades, ayudar con mucho gusto, repetimos los números telefónicos 4509-1918, también al 5488-3113. Sin duda, esta familia se lo va a agradecer. Nosotros vamos a continuar con la información, y es que el mal estado de un centro educativo llevó a los estudiantes en una escuela de San Marcos a trasladarse a un vagón y recibir clases en ese lugar. Por obvias razones, este sitio no es el más adecuado. La escuela rural de Párvulos, que se ubica en la aldea San Rafael Soche-San Marcos, ha sufrido daños estructurales debido a la actividad sísmica de los últimos cinco años. Las autoridades del establecimiento, con apoyo de una iglesia evangélica, trasladaron a algunos de los estudiantes a los salones del templo y a otros a un vagón, aunque no garantiza un ambiente adecuado para su formación. Estamos atendiendo a los estudiantes ahorita con bastante dificultad, pero gracias a Dios, al apoyo de integrantes de la comunidad, logramos de que nos dieran una iglesia para poder trabajar con los estudiantes, ya que se tuvieron que botar las aulas semiformales que estaban. Las dificultades, tanto para maestros como para estudiantes, podrían acabar pronto. Todavía avanzan las gestiones en el Ministerio de Educación para la construcción de una nueva escuela en la comunidad. Mientras llega la fecha de culminación de clases, los niños deberán seguir en el vagón recibiendo sus clases, aunque esto signifique riesgo para su salud, tomando en cuenta las inclemencias del tiempo. Lamentable la situación que viven los niños, los estudiantes de esa escuela en el departamento de San Marcos, pero para ver este tipo de situaciones no es necesario ir hasta ese lugar, no es necesario viajar al interior de la República. Vamos a conocer la historia ahora de los estudiantes de una escuela en la zona 5 de la capital guatemalteca. Mi inconformidad es esto, de que hoy están por terminar su ciclo escolar y que ahora vengan con que no tienen luz, que no tienen agua, no es justo. Afecta a los niños, no solo a mi hijo, sino que a todos. Aparte que también a mi hijo grande le dijeron que no iban a haber clases por lo mismo, ¿verdad? Los más afectados son nuestros niños, ¿verdad? Porque no han podido recibir el día de hoy sus clases y ustedes se dan cuenta, las aulas necesitan la luz artificial definitivamente para poder trabajar. A oscuras no podemos trabajar con nuestros niños. Alrededor de 12 escuelas era lo que ellos tenían, la orden de corte el día de hoy. Padres de familia exigen a las autoridades educativas resolver esta situación para que no se vean afectados en las evaluaciones finales del ciclo escolar. En minutos nada más, tenemos información de último momento acá en T13 Noticias. Por lo pronto seguimos hablando de este tema y no todos son malas noticias relacionados a educación. El Mineduc ideó una forma para coordinar la inscripción escolar para el próximo ciclo lectivo. A pesar que el ciclo escolar 2017 no ha concluido y aún falta mucho para que llegue el 2018, las autoridades de educación ya se prepararon con un nuevo sistema de inscripción automático que vendría a beneficiar a miles de padres de familia. El objetivo del proyecto es evitar que los papás hagan largas filas en las entradas de las escuelas o duerman incluso en la calle, con el fin de lograr alcanzar un cupo en un centro educativo e inscribir a su hijo. El mecanismo es bastante ágil y dinámico, aunque hay que resaltar que todo dependerá del rendimiento académico de cada alumno. El Mineduc propone que todo aquel estudiante que logre ganar el año sin dejar ninguna clase retrasada, estará inscrito automáticamente en el ciclo lectivo 2018, evitándole un gran dolor de cabeza a los encargados del alumno. Esto a través de todo el proceso del sistema que tenemos nosotros acá y que ya tiene incluida la información del estudiante, podrá automáticamente entonces, si aprobó, trasladarse al año siguiente. Sin embargo, los padres de familia que no estén interesados que su hijo o su hija continúe estudios en el mismo centro educativo, podrán abocarse al centro y decir que no quieren que ellos continúen ahí. Quienes pierdan el año o intentan reubicarse en un nuevo centro educativo, deberán repetir el proceso protocolario. Es importante mencionar que en el caso de los colegios e institutos, solo se asegura el cupo y se debe desembolsar posteriormente los pagos que se soliciten. Atención porque lo habíamos adelantado y ahora sí vamos con el detalle de una noticia de último momento. Atención, ha ocurrido un ataque armado, lamentablemente se trata de una jornada violenta en la capital guatemalteca, esta vez en un sector de la zona 7 de la capital guatemalteca. Rápidamente se ha movilizado hasta el lugar de los hechos el periodista Samuel Orozco y tiene los detalles específicamente dónde se encuentra Samuel Orozco y qué es lo que ha ocurrido en ese lugar. Lo escuchamos. Alan Alfaro, muy buenas noches, ubicados en la 30 avenida y 13 calle de la colonia Tical 1 en la zona 7 capitalina. En el interior de esta vivienda que precisamente está en este lugar, ahí se vendía comida. Una persona que se dirigía en un vehículo tipo sedán de color gris, desciende de su automotor, entra a este negocio. Minutos después, dos personas ingresaron con armas de fuego y lo atacaron. El detalle preliminar lo tiene Mayno Ruano, cero de bomberos municipales. Buenas noches. Buenas noches, Samuel. En efecto, pues bomberos municipales recibimos varias llamadas, indicándonos que en la 13 calle, en el interior de Númeral 3041, se originaba un ataque armado. De inmediato, los bomberos nos hacemos presentes a este sector, donde se encuentra un hombre de unos 45 años aproximados. Presentaba varias heridas producidas con armas de fuego en la región del cráneo. Lamentablemente, pues ya había perdido la vida. Esta persona hasta el momento ha sido identificada con el nombre de Manolo Estrada, por un compañero que se encontraba en el sector que omitió su nombre. Muchísimas gracias, Maynor. Ya en estos momentos la Policía Nacional Civil, Alan, ha hecho ya el acordonamiento, ya que está en el interior de este, que también era utilizado como negocio, según lo que nos han indicado, porque acababa de abrir hace unos meses este negocio. Él supuestamente se bajó a comprar comida y se desconoce realmente cuáles fueron las causas del crimen. Se espera que la llegue al Ministerio Público para que procese la escena y se puedan hacer las pesquisas correspondientes, Alan. Buscaba comida y lamentablemente encontró la muerte, Samuel. Rápidamente, cámaras de vigilancia en ese sector. ¿Ha tenido conocimiento usted si hay que podrían servir para la investigación? Y también si la Policía Nacional Civil, después de este atentado, ha montado un operativo en busca de los responsables de este ataque. Bueno, este es un sector donde casi no circulan patrullas así frecuentemente, según lo que nos están indicando, ya que regularmente no se presentan actos delictivos. Pero, en esta ocasión, la persona que estaba a cargo de este negocio prácticamente o de esta vivienda, ha dicho de que ellos escaparon en una motocicleta, se subieron y se fueron. Intentaron buscarlos, sin embargo, pues fue bastante tarde ya el caso de intentar buscarlos. Si hay una cámara de seguridad que está ubicada en el frente de este sector, habrá que esperar entonces si puede ser utilizada por el Ministerio Público para determinar si hay alguna pista, por lo menos las placas, de los responsables de este crimen. Samuel Orozco, desde ese sector de la zona 7 de la capital guatemalteca, lamentablemente otro atentado armado que viste de luto a una familia guatemalteca. Con esta noticia, vamos a la pausa. Son solo unos minutos y ya regresamos con más información. El comisionado de la CICIG presentó el informe de operación después de 10 años en Guatemala. El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentó el informe de acción durante los últimos 10 años que este ente internacional opera en el país. Asimismo dio a conocer los proyectos que se tiene a largo plazo, como la presentación de políticas públicas necesarias para el fortalecimiento del sistema de justicia. Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes. Y C. Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin. También se le asigna competencia para adelantar investigaciones propias que permitan identificar esas estructuras. Sus modus operandi y sus fuentes de financiamiento, la CICIG, presentará un informe que incluya las políticas públicas que deberían generarse y desarrollarse. El gobierno de la República revocó la visa al comisionado de la CICIG, aparentemente por un mal procedimiento. Iván Velásquez confirmó la decisión de la Cancillería. En una carta enviada al señor Germán Suazo, jefe de Administración de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se le hizo el conocimiento que la visa oficial número GTM-GTM-01285, otorgada el 2 de octubre del año en curso a favor del señor Iván Velásquez Gómez, ha sido revocada. Según se expone en la carta, el motivo de la revocación es que la solicitud de visa no fue formulada por la persona competente para el efecto, como ha sucedido en anteriores ocasiones. Para el otorgamiento de una nueva visa, es menester requerirla a través de los canales correspondientes y con las formalidades pertinentes. Y por último, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicita informar estos extremos al interesado y dar las debidas consideraciones a lo comunicado, en virtud de que las autoridades migratorias del país han sido notificadas de esta situación. La carta es firmada por la Subdirectora de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Me había sido renovada por casi 11 meses el 4 de octubre y que ayer recibí una comunicación que había sido revocada porque no se había solicitado adecuadamente o porque no se habían utilizado los canales correspondientes, que son los mismos que siempre, durante las oportunidades anteriores, se han utilizado. Hicimos nuevamente la solicitud en el día de hoy y esperamos que no haya ninguna dificultad sobre eso particularmente. Bien, ahora vamos a otro tipo de noticias, datos interesantes que usted debe conocer sobre el Teatro Nacional. Mucha atención. El emblemático Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, o conocido como Teatro Nacional, sin lugar a duda una construcción con un diseño único. El proyecto de construcción inició en el año 1961, durante el gobierno de Miguel y Dígor Asfuentes. El proyecto inicial fue presentado por el arquitecto Marco Vinicio Asturias. El teatro se inauguró el 16 de junio de 1978 y se tardó un año en venir y escoger el personal y todo. Entonces el personal que ya entró a trabajar aquí al teatro empezó el 1 de junio de 1979. Roger fue de los primeros empleados en el Teatro Nacional y qué mejor que él para que nos cuente su historia y evolución al paso del tiempo. Entre los, podríamos decir que el del 79 para el final, mediados de los 80, fue su época de oro del teatro en la que realmente estaba a todo su esplendor. El Teatro Nacional se ha convertido en la ventana de la cultura hacia el mundo. El año entrante, el 2018, estaremos llegando a 40 años. Tengo la dicha de haber conocido las instalaciones del teatro cuando aún ni siquiera estaba inaugurado. Por el año 1976, que aún le faltaba buena parte de hacer, tuve la oportunidad de comenzar a frecuentarlo. Historias, anécdotas y recuerdos son los que mantienen con vida al majestuoso Centro Cultural. Quien ha ingresado a las instalaciones podrá notar el arte, su diseño y su capacidad de albergue. Entre los principales ambientes se encuentra la Gran Sala del Teatro Nacional, el Teatro de Cámaras y el Teatro al Aire Libre. Tantas historias tan lindas del Centro Cultural, pero tal vez lo más lindo es que todavía hay mucha gente dentro de la institución que le tiene mucha pasión, que le tiene mucho amor. Y a pesar de todas las vicisitudes que surgen a lo largo del tiempo, todavía estamos anuentes a seguir apoyando y trabajando para esta nueva institución. ¡Gracias!